Factura electoral, sindicatos resteados ante ausencia de ajuste salarial. Capturado en Bogotá, secuaz del niño guerrero acusado de asesinar a nueve policías en Venezuela. Trump responsabiliza a venezolanos del aumento del crimen en Estados Unidos. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco. Y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 2 de mayo. Sindicatos venezolanos rechazaron el anuncio de Nicolás Maduro, que continúa bonificando los ingresos de los trabajadores. Con esta medida en el marco del Día del Trabajador, que mantiene el salario mínimo en 3 dólares mensuales, advierten que devolverán el golpe que han recibido con un pase de factura en las elecciones presidenciales. Joan Álvarez nos trae los detalles. Tras el anuncio de Nicolás Maduro de ajustar apenas 30 dólares al denominado bono de guerra, que no devengan todos los trabajadores del sector público. Estos han rechazado el día de hoy la medida que no tiene impacto en el salario mínimo que se mantiene desde hace más de dos años en apenas 3 dólares mensuales. Esto pese a una campaña electoral que ha emprendido el gobierno nacional, donde se esperaba algún tipo de ajuste salarial que ayudara a paliar la condición de pobreza extrema en la que se mantienen gran parte de los venezolanos. Veamos parte de las reacciones. Prefiere el camino de enriquecerse él y ver luego los tristes espectáculos de corrupción que ha visto el país en vez de poder retribuir a los trabajadores en forma, digamos, justa lo que es su trabajo. Los trabajadores mantenían cierta expectativa de un ajuste salarial debido a que han pasado más de dos años sin una medida de esta naturaleza, tiempo en el que se produjeron reuniones con la Organización Internacional del Trabajo, en donde existían dos propuestas sobre la mesa, una con un aumento progresivo que iniciaba a partir de 40 dólares y otra de 200 dólares apoyada por las principales centrales sindicales. Sin embargo, el anuncio fue calificado como una estafa. Lo de ayer fue un triste reality show donde se nos quiso a nosotros y a los trabajadores en el país vender la idea de que íbamos a tener turismo y el presidente señalaba, bueno, como yo lo hacía, con cajas de ahorro iba para Mochima. Bueno, vayan a ver las cajas de ahorro con 130 bolívares. Lo cierto aquí es que son 130 bolívares de salario y 130 dólares de bono. A pesar de tratarse de un año electoral en el que Maduro tuvo la oportunidad de generar confianza desde la clase obrera que dice defender, estos advierten que habrá pase de factura al momento de sufragar, puesto que la ausencia de un ajuste de sueldos mantiene a la mayoría en situación de pobreza extrema. De todas maneras nosotros sostenemos que el gobierno puede habernos dado un golpe desde el punto de vista táctico con respecto al salario, pero además tiene que asumir que en esta guerra quien más pierde es él porque los golpes que está dando la clase de trabajadores son estratégicos. Hoy el pueblo se está preparando para votar y en el marco de eso los trabajadores que se han preparado para votar, que se han inscrito, que tienen una tendencia al voto de más del 72% pues sencillamente tendrán que tomar la decisión definitiva y ellos saben, ellos saben que las cartas están echadas. Importante destacar que como parte de los anuncios hechos por Nicolás Maduro este miércoles desde la Asamblea Nacional se ha presentado un proyecto de ley especial para que los empresarios hagan un aporte mensual de acuerdo a sus ingresos netos para un fondo de pensiones que supuestamente mejorará los ingresos de los pensionados, una medida que generará más carga para fiscal al empresariado venezolano, ya asfixiado por una voraz política tributaria. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Ahora vamos a revisar información en nuestro panorama nacional. En una operación conjunta de la Interpol y la Policía Nacional de Colombia fue capturado en Bogotá, alias Carlos Ramón, el jefe sanguinario del tren de Aragua y lugar teniente del niño guerrero. El sujeto está solicitado en Venezuela por el homicidio de al menos nueve policías en el país. Marinette Glot nos amplía. Alias Carlos Ramón o Escobar, de 33 años y nacionalidad venezolana, tenía sometida la población de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, en Colombia. Su récord criminal data del año 2016. Él es uno de los 10 delincuentes más buscados en Venezuela. Fue capturado al sur de Bogotá, Carlos Ramón Escobar García, alias Escobar. Este sujeto es el cabecilla principal de la banda delincuencial Los 19, la cual también es outsourcing del tren de Aragua. Este sujeto presentaba notificación de Interpol Roja por los delitos de extorsión, homicidio, tráfico de armas de fuego. Amigos de Impacto, Venezuela, por otra parte, también fue capturado en territorio colombiano alias Happy, líder paramilitar del grupo La Línea. Autoridades del estado Táchira piden que una vez que Purgue condena en el vecino país sea extraditado para pagar por algunos delitos cometidos en territorio nacional. Hemos coordinado con el Ministerio Público para que se termite la extradición del peligroso delincuente llamado el Happy, cabeza criminal del grupo La Línea, detenido en Colombia hace cuatro días y presentado a la Fiscalía, pero solicitado en Venezuela por los delitos de homicidio y terrorismo. Cabe destacar que hace algunos días, también en Bogotá, fueron capturados otros 13 miembros del tren de Aragua, según confirmaron las fuerzas públicas. Marine Glob, Somos Impacto, Venezuela. Este jueves, los delegados de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios de Ecuador recibieron un grupo de venezolanos que indicaron no tener información alguna de la Cancillería venezolana. Esto luego de la ruptura de relaciones entre ambos países. Igualmente, aseguraron que hay documentos en trámites importantes para mantener la regularidad migratoria en esta nación. Que hasta ahora el gobierno venezolano no ha presentado la ruptura formal de las relaciones con el gobierno ecuatoriano a Cancillería de Ecuador. Sin embargo, nosotros en estos días que han transcurrido hemos visto el silencio absoluto generando zozobra, intranquilidad en la población venezolana que se encuentra acá y que tenía trámites pendientes de pasaportes o trámites consulares. A partir del mes de octubre de este año debería comenzar el proceso de renovación de visas, el cual solo puede realizarse con el pasaporte vigente. Entre las medidas que estamos solicitando está la medida seccional de reconocimiento de documentos vencidos, la suspensión temporal de multas por irregularidades migratorias y una ampliación de la validez del registro de permanencia migratoria. Magallanes no descarta que el gobierno venezolano informe durante los próximos días que los documentos tramitados en Ecuador pueden ser retirados en el Consulado de Venezuela en Bogotá, tema que aún no está confirmado por las autoridades venezolanas. Pero de llegar a ser esto una realidad, generaría gastos de traslado. Lo que sí está confirmado es el número de afectados por este tema. El número del GTRM habla de que son aproximadamente 474.000 venezolanos en general que están viviendo acá en el Ecuador, excepto los 38.000 que tienen visa permanente, tendrían algún tipo de problema porque sus visas estarían ya por vencer. Por otra parte, el gobierno de Ecuador informó que está preparando la versión final de un proyecto de movilidad humana y desarrollo que busca la integración económica de los flujos migratorios en el país. Este proyecto lo que busca es bastante ambicioso porque entiendo que va a llegar a más personas, no solamente a la población venezolana, sino incluir a otras nacionalidades, incluir en estos proyectos a población local y de esa población local también incluir a los migrantes retornados. Jaramillo también aprovechó la oportunidad para pedirle a las autoridades ecuatorianas tomar en cuenta la eventualidad por la cual están pasando los venezolanos en este país, debido a que para realizar cualquier trámite legal se debe contar con el pasaporte vigente. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. Apenas 508 venezolanos en el exterior pudieron inscribirse en el registro electoral para poder ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo afirmó el analista electoral Eugenio Martínez este jueves, que además aclara que es una cifra considerablemente baja, tomando en cuenta el dato de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados, que calcula que en el mundo hay 7.722.579 migrantes y refugiados venezolanos. Para nadie es un secreto que la diáspora venezolana denunció en varias oportunidades las dificultades para inscribirse o actualizar el registro electoral. En este sentido, Martínez informó que solo 6.020 personas lograron cambiar su centro de votación de Venezuela al país en donde residen actualmente. La mayor cantidad de inscritos, con apenas 97, se registraron en España, tras superar todos los requisitos impuestos por el CNE y la Cancillería, según denunciaron. El resto de los que se pudieron inscribir eran de México, Alemania, Panamá, Argentina, Colombia, Francia, Países Bajos, Italia, Chile y Ecuador. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así, ¿Persiste la preocupación en el país por los índices de inseguridad alimentaria que, según la ONG provea, se ubican en 45,2 por ciento? ¿Cuál es la causa que al día de hoy te impide acceder a la totalidad de los productos de la canasta básica? Nos dice en Instagram José Gregorio González, ¿Cuál va a ser los miserables bonos porque sueldo no tenemos? Carmen Sánchez nos dice, La devaluación del Bolívar, el sueldo y un país dirigido por un mal administrador. En nuestra cuenta de TikTok, uno de los usuarios indica, La actual economía no permite el acceso al dinero que para esto la canasta básica se requiere. Mientras tanto, en el canal de YouTube, Marco Montalvo agrega, los sueldos de hambre que paga Maduro es la causa principal del sufrimiento y martirio del pueblo venezolano. Como siempre, les agradecemos por dejarnos sus comentarios. Continuamos. Vamos a revisar la información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con ImpactoVenezuela.com que titula lo siguiente. Trump reiteró que el crimen ha aumentado en Estados Unidos por la llegada de venezolanos. El expresidente de Estados Unidos y posible candidato presidencial republicano Donald Trump al ser cuestionado sobre la crisis fronteriza en ese país durante una entrevista en televisión manifestó que el actual presidente Joe Biden está permitiendo la entrada de delincuentes y sin profundizar sobre la fuente de los datos, aseguró que provienen de Venezuela. Venezolano fue rescatado con las piernas fracturadas en la selva del Darién. El Ministerio de Seguridad de Panamá indicó que luego del reporte de varios migrantes se activó un operativo para localizarlo y trasladarlo. El Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras y Migración Panamá fueron quienes se ocuparon de la atención que necesitaba el hombre que presenta las fracturas producto de su camino por el Darién. Boric dice que el triple atentado policial en Chile tiene connotaciones terroristas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió al triple asesinato de policías ocurrido la madrugada del sábado en la zona centro-sur de Chile, que es considerado el ataque más grave de la historia reciente contra carabineros. En una entrevista enfatizó que la condena tiene que ser total y no debe haber matices. El ataque contra los funcionarios ocurrió en la localidad de Cañete cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial antes de prender fuego al vehículo con los uniformados adentro. En materia de entretenimiento, resulta que el venezolano Carlos Baute confirmó que bromeaba sobre su retiro del mundo de la música. También te contamos que después de 57 años, Cuba regresa al certamen del Miss Universo. Los detalles con Alejandro Córdoba. Y comenzamos las noticias para Impacto Venezuela. Soy Alejandro Córdoba indicándoles que el cantante venezolano Carlos Baute está a punto de cumplir 30 años de carrera musical y se siente muy agradecido por haber pasado todo este tiempo viviendo de su pasión, algo que considera una bendición en cualquier carrera. En una entrevista con F. Baute confiesa que por mantenerse tres décadas en cualquier oficio no es fácil. Y esto se lo debo a toda la gente que está allí apoyando mi música. Aunque hace unos días se publicó un video donde salía anunciando que se retiraba de la música, pues durante una entrevista para ABC confesó que se trató de una broma. No, nada de eso. Es para que el tema en redes y cosas que salen por ahí, ese programa me dijo que hacen tipos de bromas y el final no sale, lo cortan, pero salimos riéndonos. Ahora es cuando esto empieza después de 30 años. Después de 57 años de ausencia, Cuba podría volver a brillar en el prestigioso concurso de belleza Miss Universo según diversos reportes de medios internacionales y expertos en redes sociales. Asimismo, la cuenta de Instagram Miss Universo Cuba reveló que la posibilidad se vislumbró cuando la nueva dueña del concurso, la tailandesa Annie, comentó que le gustaría visitar la isla y dejó la puerta abierta para que las mujeres cubanas participaran de nuevo en el certamen. Cabe recordar que desde su primera edición, en 1952 hasta 1960, Cuba fue una participante activa en el Miss Universo. Cabe destacar que según se rumora en redes sociales que esta organización será presidida por el Prince Julio César y estaría participando en el próximo Miss Universo 2024. Desde Caracas, Venezuela, soy Alejandro Córdoba. Recuerda, somos Impacto Venezuela. El presidente lo volvió a hacer. En una transmisión nacional alardió de un aumento salarial, pero como nos refleja nuestra caricatura del día, ilustrada por Fernando Pinilla, bono no es salario. Así nos despedimos en la presente emisión, amigos de Impacto Venezuela. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!